Más de 40 jóvenes se acercaron en la jornada del sábado a las instalaciones del Polideportivo Focas 7 para celebrar junto a la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana la primera jornada Menudo Padel. Una jornada lúdica y festiva para niños entre 3 y 10 años, entre los que hemos podido comprobar el talento de los menores, aquellos que no han tenido nunca una pala entre sus manos y los que ya lo han practicado, en alguna ocasión ya han tenido la oportunidad de recibir una clase magistral por parte de los profesores de tecnificación de la Federación. Más de 3 horas de entretenimiento con la visita inesperada de alguna gota de lluvia que no ha sido óbice para mezclar aprendizaje y diversión. La Federación de Padel de la Comunidad Valenciana renueva así su compromiso con el deporte para menores que tiene en el proyecto Padel en el cole, su punto álgido, proyecto ambicioso en el que se pretende introducir el pádel en el ámbito escolar. Para ello se ha creado todo un conjunto de materiales específicos entre los que destaca la pala de Padel en el cole, con puño adaptado y solo 220 gramos de peso. ¡Y 3! ¡Sí! ¡Una, 2 y... ¡Sí! ¡Una, 2 y... Gracias por ver el video.